En este vídeo vamos a revisar algunos negocios para emprender sin dinero. Cuando comienzas un negocio es posible que no cuentes con los recursos económicos para iniciar tu emprendimiento. Sin embargo, hay varias alternativas que te permiten comenzar un negocio sin la necesidad de contar con montos grandes de capital. Algunas de ellas son, la primera alternativa es el cuidado de mascotas o cuidador de perros. Cada vez son más las personas que tienen en sus casas mascotas, como perros y gatos. Sin embargo, muchos de los dueños tienen un horario laboral donde salen de sus casas temprano y regresan en la noche. Por lo tanto, necesitan con quien dejar su mascota para que la cuide de forma adecuada. Si te gustan los animales, esta es una buena alternativa. Puedes pactar con el dueño el pago por el día completo, por horas o incluso el mes completo. Tus servicios pueden incluir no solo el cuidado de la mascota, sino el cuidado de, por ejemplo, sus uñas o su pelo, o servicios de adiestramiento, juegos o ejercicios. La clave del negocio está en que la mascota sienta empatía con su cuidador. Si el dueño observa que le agrada a su mascota pasar el tiempo con su acompañante, seguro continuará contratándote. Por lo tanto, es importante que estudies sobre el tema para ofrecer un servicio adecuado. Para anunciarte, puedes usar avisos en clínicas de mascotas, conjuntos y el tradicional voz a voz. Es un servicio que requiere de alta responsabilidad, pues las mascotas estarán a tu cuidado. El segundo negocio es la asesoría de tareas a niños y jóvenes. Son varias las razones por las cuales existen jóvenes y niños que necesitan un servicio de asesoría de tareas o complemento académico. Algunos jóvenes o niños en las tardes no tienen quien los acompañe mientras sus padres llegan del trabajo. Entonces, sus padres buscan personas que los puedan acompañar durante dos o tres horas mientras llegan y les guíen en la realización de tareas. También existen jóvenes que no comprenden ciertas temáticas que estudian en sus colegios o universidades, por lo que requieren clases de refuerzo para complementar lo visto con sus profesores tradicionales. Una de las ventajas de este negocio es que lo puedes prestar a domicilio o desde tu lugar de residencia. Si estás en tu casa, podrías asesorar o guiar en sus tareas incluso a tres o cuatro niños al mismo tiempo. Para conseguir clientes puedes utilizar sitios web donde se ofrecen servicios varios, por ejemplo OLX. También puedes publicar pequeños avisos en comercios cercanos a tu domicilio. El tercer negocio es instructor o clases a domicilio. Son múltiples las áreas del conocimiento que puedes enseñar a través de clases a domicilio. Tutorías y clases de temáticas como matemática, física o química para los estudiantes que tienen deficiencias en estos temas. Clases de manualidades son muchos los proyectos que puedes enseñar a realizar de estos temas. Clases de yoga y meditación. Existen personas que requieren este tipo de enseñanza, pues quieren mejorar en los procesos de meditación y autocontrol. Clases de repostería y panadería. Si tienes experiencia y conocimiento en estas artes culinarias, con seguridad conseguirás clientes, pues el bien comer siempre tendrá acogida. El cuarto negocio son las clases de música o algún instrumento. Complementando el punto anterior, se encuentran las clases personalizadas de algún instrumento musical. Los que tienen mejor acogida son clases de piano, clases de violín, clases de instrumentos de cuerda, clases de canto y técnica vocal. Puedes ofrecer tus servicios a través de portales web y redes sociales. Si creas un canal de YouTube enseñando algún instrumento, también puedes obtener unos ingresos adicionales y promocionar tus clases a domicilio. El quinto negocio son grupos musicales para fiestas o reuniones. En diferentes eventos sociales e institucionales, puedes brindar servicios donde ofrezcas grupos musicales unipersonales o grupales para amenizar las ocasiones. Entre las principales alternativas están Agrupaciones de música para amenizar eventos sociales. Dependiendo del tipo de evento, se pueden requerir grupos de música bailables o clásicos. Agrupaciones para fiestas o celebraciones. Eventos como cumpleaños o días de la madre o similares, requieren que se amenicen con música en vivo. Dependiendo de los gustos musicales del contratante, puedes ofrecer un repertorio adecuado. Música religiosa para eventos como matrimonios, funerales y similares. Agrupaciones musicales para eventos empresariales, como fiestas de fin de año y celebraciones de final de año en las compañías, que requieren la participación de grupos musicales. Serenatas. Algunas personas pueden contratar pequeños grupos para tratar de conquistar alguna persona. La forma de promoción depende del tipo del cliente. Por ejemplo, las agrupaciones de música religiosa buscan conocerse a través de los sacerdotes o servicios funerarios. En los otros casos, las redes sociales, sitios web propios, canales de YouTube, portales web de servicios y el voz a voz, son los mejores canales para publicitar los servicios prestados. En otros casos, el contacto con empresas o personas que organizen eventos son otra manera de conseguir contratación. El sexto negocio son servicios de manicure y pedicure a domicilio. Los servicios de estética, como el manicure y el pedicure, muchas veces son solicitados a domicilio por diferentes razones. La edad y razones de salud de la persona que lo necesita. La disponibilidad de tiempo de la persona que requiere el servicio. La persona puede que se esté preparando para un evento especial, como cumpleaños, matrimonios o similares. O también es posible que se trate de una persona con reconocimiento social que no puede salir con facilidad. En diferentes países ya existen aplicaciones y sitios web en donde las personas que ofrecen el servicio pueden publicar su perfil con los servicios ofrecidos. El sistema funciona de forma similar a Uber, donde se fija una tarifa. La persona solicita el servicio y realiza el pago por medio de tarjeta. La aplicación descuenta un porcentaje por la intermediación y posteriormente realiza el pago a quien prestó el servicio. El séptimo negocio es la redacción de contenidos. La creación de contenidos es una actividad que puedes realizar desde casa. Es posible ofrecer tus servicios por medio de diferentes plataformas. El pago se realiza dependiendo del número de palabras escritas. Los precios promedio dependen de la experiencia y el conocimiento del redactor. Van desde un dólar hasta tres dólares por cien palabras. Para realizar esta actividad se requieren preferiblemente conocimientos en Copywriting, que es la escritura que busca persuadir al lector. SEO o posicionamiento en buscadores como Google. Redacción con buena ortografía y semántica. Los textos redactados deben ser totalmente originales y únicos, con frases cotidianas y naturales. La gran mayoría de los servicios contratados son para la creación de contenidos para blogs y sitios web, que buscan posicionarse en los buscadores como Google. En la medida que el redactor tenga buenas calificaciones en las diferentes plataformas donde ofrece sus servicios, podrá aumentar las tarifas cobradas de forma gradual. Si puedes redactar contenidos en inglés, las tarifas por lo general son más altas. Entre algunas de las plataformas donde puedes ofrecer los servicios como redactor se encuentran. El octavo negocio es la traducción de textos. Si bien cada vez es mejor la calidad de los traductores automáticos en la web, aún son requeridos estos servicios, pues la calidad de la traducción humana es aún superior a la de un programa. Otra de las razones por las cuales se requiere este servicio es porque cuando se realizan traducciones automáticas, los algoritmos de los buscadores como Google pueden detectar que ese contenido es duplicado. Los servicios en ese sector no solo incluyen la traducción al inglés, sino también a otros idiomas como el portugués, el alemán, francés, mandarín e incluso ruso. El pago generalmente se calcula por palabra traducida y su valor depende de la experiencia y calificaciones del profesional. Algunas de las plataformas donde puedes ofrecer tus servicios como traductor son las siguientes. También puedes ofrecer los servicios a nivel local en portales como OLX y similares. El noveno negocio es el servicio de pintura y mantenimiento a domicilio. Son variados los servicios a domicilio que se pueden realizar en labores de pintura y mantenimiento a domicilio. La pintura de toda una casa o de parte de una vivienda. Las reparaciones y servicios de plomería para reparación de tuberías, baños y cañerías tapadas. El arreglo y mantenimiento de muebles y servicios de carpintería. Las reparaciones e instalaciones eléctricas. La instalación de diferentes elementos necesarios en una casa. El servicio de duplicado de llaves y cerrajería a domicilio. Para promocionar tus servicios puedes publicar tu oferta en diferentes portales como OLX o similares. Dependiendo del país donde te encuentres. Otra alternativa es trabajar en acuerdo con los dueños de almacenes de material o ferreterías. Ellos te remiten el cliente y se paga una comisión por el contacto. El décimo negocio es el intermediario inmobiliario. No son pocos los intermediarios inmobiliarios que trabajan en diferentes modalidades en la venta y arrendamiento de propiedades de finca raíz. Algunos intermediarios comienzan su actividad económica sin la necesidad de realizar gastos en oficinas y secretarias. Con la ayuda de portales web y una buena respuesta en el móvil se pueden comenzar con la intermediación en la venta de propiedades. Las comisiones, aun cuando aparentemente son pequeñas, entre el 2% y el 3%, pueden ser lucrativas si el precio del inmueble es alto. El negocio no solo está en la venta sino también en la búsqueda de arrendatarios para las propiedades, donde la comisión si bien es pequeña, pero con varias propiedades rentadas se puede conseguir unos ingresos considerables. Otra forma de ofrecer las distintas propiedades es empleando de forma adecuada las redes sociales, como Facebook e Instagram. Es un negocio que necesita de paciencia, pues al comienzo es posible que mientras te reconozcan en el mercado no tengas un número importante de ventas, pero poco a poco a medida que adquieras nombre y reputación en el mercado puede que consolides un negocio de un tamaño importante. En la descripción del video podrás encontrar algunos cursos sugeridos de emprendimiento y metodologías ágiles. Si el contenido del video te pareció útil no olvides darle like y suscribirte al canal. Para más información en el sector de los negocios y las inversiones ingresa a invertología.com